Has guardado un poco la ropa pensando que la carrera es mañana, ¿no? Bueno, a ver, cuando he puesto neumáticos de agua he arriesgado, he intentado, y está claro que he intentado hacer la pole, pero no he encontrado el mismo feeling, la misma sensación que en el FP4, por X razones, también es cierto que he cometido un error en esa vuelta, que, bueno, me he ido a la parte mojada y he perdido mucho tiempo, pero bueno, sí que cuando he puesto los slicks, al principio he salido, creía que era posible, y era posible, si es una carrera creo que era la opción acertada, pero luego he visto que un mínimo error podía ser una caída bastante fuerte, lo hemos visto con Jack, que se ha mantenido en la moto y la verdad es que he disfrutado viéndolo, pero bueno, viéndolo, haciéndolo en un quali no me apetecía. Marc, Rubén Boni de las varillas del Heraldo, bueno, es raro o no verte en la pole en Argentina y en Therma, ¿no? En mañana, ¿cómo pensás hacer la carrera donde el clima también no es de lo más seguro, que pueda estar seco o húmedo del todo? Sí, veremos, veremos, sí que es el primer año que no hago la pole, pero bueno, el año pasado hice la pole y me caí, así que este año a ver si cambia la suerte, lo bueno es que salgo en sexta posición, salgo por la parte limpia de pista, así que también es importante aquí, porque si no patina, y nada, así que veremos, depende del tiempo, si es en agua tocará entender bien la situación, entender bien la carrera, una carrera muy larga, y si es en seco, será vital escoger bien el neumático trasero y a partir de allí, pues, intentar improvisar durante la carrera, porque no sabemos qué ritmo tiene cada piloto. Marc, buenas tardes. Me gustaría preguntarte, bueno, hay quienes dicen aquí en el paddock que si la carrera fuera totalmente en seco, serías un candidato unánime, me gustaría preguntarte si te sentís así de firme, y si crees que habiéndote quedado con la moto que estaba configurada para piso seco en vez de hacer el cambio de último momento, podrías haber quizá hecho la pole. No, a ver, yo creo que no hay favorito, no hay favorito, esto es motociclismo, cada vez que sale esa pista cambia y el cualificatorio te lo demuestra. Muchos seguramente hubiesen apostado por mí, por hacer la pole, viendo cómo había ido el FP3 y el FP4, y no ha sido así. Así que también me va bien que me pase esto en el cualificatorio, así me hace reflexionar un poco, estar más atento, estar más concentrado, que lo estaba, pero bueno, te da un toque de atención y para mañana pues no confiarse y saber entender la situación. Dos cosas, desde fuera daba la sensación de que la pista no ha llegado a estar, no sé si al final del día, pero por lo menos por la mañana no ha llegado a estar nunca completamente mojada, no sé eso cómo puede afectar a la carrera si después es así en el tema del gasto de neumáticos, y lo segundo, ¿te habrías arriesgado si hubiese sido alguien que no hubiese sido Miller y que hubiese montado los slicks? Un rival del título. No, 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 porque ahora simplemente miro a todos por igual, así que pues Miller no, en teoría, no es candidato para el título, y bueno, ha hecho una pole, su primera pole, de MotoGP, así que enhorabuena para él, pero no me hubiese, o sea, es una cosa que lo sientes o no lo sientes, y he salido porque lo sentía, pero cuando he salido digo no, si hubiese sido una carrera me hubiese mantenido porque ya hubiese, ya había elegido eso, pero, pero ya te digo, la segunda, la otra pregunta que es. Esto, sí, porque los neumáticos ya de por sí son un poco blandos, también es cierto que no había agua, quizá cuando hemos tenido más agua en pista ha sido el FP4 al inicio, y ahí es donde me he encontrado mejor con la moto, así que esperemos que sea al menos una carrera de todo, todo agua o todo seco. Marc, ¿cuál es el comportamiento que tienes con cada uno de los neumáticos traseros que te genera tanta duda, tanta duda como para no haber decidido a esta altura? Pues que no noto casi diferencia entre el medio y el blando, quizá el blando le he dado muchas vueltas y era súper constante y muy rápido, casi con la distancia de carrera hice el mejor tiempo, y luego el medio he dado tres vueltas y sigue empujando yo más, o sea que el medio lo desconozco, el blando sé que trabaja bien, así que de momento me decanto más hablando, pero mañana veremos, esperemos que el warm-up se pueda probar algo. Marc, decías que no quisiste arriesgar a poner los neumáticos secos al final, los neumáticos slicks, yo te quiero preguntar si es por la salvada esa que tuviste con la rodilla en un momento también en la clasificación y un par de momentos que tuviste bastante tensos en la FP4 con la moto ahí, con varias caídas que tuviste que salvar, ¿no? Sí, bueno, he arriesgado bastante este fin de semana, también las condiciones de la pista pues ayudan a que se vean salvadas, a que se vean movimientos porque patina, pero no, he salido con slick porque pensaba que era la opción, pero cuando he hecho la vuelta esa he visto que había demasiado riesgo para ser un cualificatorio y he entendido que mañana hay una carrera y tengo que estar al 100%, así que, bueno, un piloto se la ha jugado a todo o nada, le ha salido muy muy bien y enhorabuena a él porque es su primera pole, pero bueno, ya te digo, el objetivo era máximo estar en segunda línea, lo hemos conseguido y aparte salimos por la parte limpia. Nos podés leer en www.motorbox7.wordpress.com Seguinos en nuestras redes sociales, a través de twitter, arroba motor guión bajo box, en facebook motorbox ARG, y no olvides suscribirte a nuestro canal de youtube, motorbox radio y no olvides suscribirte a nuestro canal, no olvides suscribirte a nuestro canal, no olvides suscribirte a nuestro canal